Hola, bienvenidas y bienvenidos a este canal. Muchísimas gracias por verme, por ver mi greñero, mi todo. Muy bienvenidos, acomodense, prepárense. Vamos a comenzar con el video a ver qué sucede este día. Vámonos. Dios te bendiga. Mucho, 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 muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Amigos, este, ahorita voy a preparar de comer para, para mis niños, bueno, para todos, vamos a, voy a preparar de comer. Voy a poner a cocer jitomate para hacer huevo en salsa de jitomate, porque no lo digo huevo en salsa porque no le pongo chile por mis bebés que no comen chile. Y ayer mi hija le regalaron manzanas, este, y pues trajo manzanas, gracias a Dios. Y pues ahorita lo voy a estar cociendo con canela para que se la coman mis niños. Porque si hay algunos que, que ya estaban pasaditos, este, y unos, pues ya sabrán que los niños agarran una cosa y pues no me, no me di cuenta. Este, estaba yo en la lela, estaba yo en la lela. Van a decir, Marcia, no estás sanar la lela, está pendiente a los niños. Pues agarraron y lo mordieron y pues yo por no tirarlo, yo le quité todo donde, lo lavé bien y le quité todo donde lo mordieron y ya, miren, ya está. Y ahorita ya lo voy a poner a cocer y este, y es lo que les voy a dar de postre. Y pues vamos a comenzar. El, y es, aquí tengo mis trastes sucios. No, hijo, no la empujes. Este, y aquí están mis trastes sucios. Este es lo que voy a lavar ahorita. Voy a acomodar, voy a limpiar todo. Allá andan mis, mis niños. Christopher, no esté cerca de la tele. Mi hijo anda viendo la tele. Entonces acá está mi, mi estufa. Voy a lavar estufa, voy a lavar mesa, voy a barrer, voy a trapear, me voy a apurar porque tengo un compromiso. Tengo que ir a, este, se podrá decir a trabajar o no a trabajar. Bueno, el chiste no sé cómo se le nombre, pero me contrataron para que vaya a, a prepararle este paí de limón a una señora y voy a ir a preparar 30 vasitos de esos chiquititos, este, un paí de limón y pues a ver qué sucede este día. Vámonos a apurarnos. Chicos, ayer les compré bolitas a mi, a mi bebé, a mi niña. Ya sabrán que las niñas todos tienen que tener el cabello y los niños no, pero también no. Y este, y pues ahorita lo voy a peinar. Vamos a poner estos. Y creo que por aquí había blanco. Vamos a hacer. Ahorita a ver qué peinado nos inventamos. ¡Gracias! 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 Amigos, miren Diego, Diego también lo peiné Miren, ya quedó bonito Vicky Mira, ya quedó Vicky Miren, así le amarré No soy experta Pero pues así le hice su peinado Ahora bájense Bájense Miren, ya le lavé su carita Ya está bien peinadita Dile hola 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 Este Con cuidado un pochito Y pues ya está también aquí Miren Miren, ya se coció mi Manzana Y ya está Miren, ya está cocido Miren, y huele bien Delicioso Esto es para no Este Hace tantito para allá Y este Miren Miren, ya está Miren, ya está Gracias a Dios Vengan, se les invito un taquito Miren, bien sabroso Y pues bueno Y pues bueno, vamos a seguirle Miren mis chicos Ya terminé de limpiar Todo Ya nada más me falta Trapear Pero ya nos vamos Porque ya es tarde Sí Miren, ya quedó Ya está todo limpio Miren Miren, ya está todo limpio Y ahorita que ya ahorita No me va a ir Uno, pues va Miren, ya nada más me falta Trapear Y ahorita que regrese Me voy a trapear Miren, bueno ya nos vamos Ya sí, allá ¡Gracias! 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 Aquí estamos remojando las galletas Miren remojando las galletas pues bueno mis chicas ya salimos gracias a Dios ya terminé de hacer mi pie bueno el pie de la señora no es mi pie y pues este nada más venimos un ratito y este ya se lo hice es bien rápido se hace y este pues también fue mi primera vez haciendo 30 pies nunca lo había hecho en 30 es que yo lo hago pero diferente yo muelo las galletas con mantequilla y una pasta una pasta o costrita no sé como ustedes lo entiendan y este y ya se lo pongo al molde y ya cuando está lo desmoldo y les voy dando por rebanadas pero acá era este por vasitos y le tenías que ir poniendo galletas y este quedó rico y ya ahorita ya aprendí ahora ya para 30 30 vasitos de número 4 lleva este 3 paquetes de galletas ahora si ya aprendí ya aprendí bueno dicen echando pero ya se aprende pero si gracias a dios ya me vine a sacar aunque sea para los pañales de mis bebés y pues bueno entonces vámonos para la casa estamos aquí miren aquí en uno de estos barrios bueno colonias muy peligroso en la noche no puedes caminar aquí porque si no te pican te quitan hasta el último calzón ay dios marce estoy sincero no se hacen tan tan así ay no es cierto bueno entonces también nos quedamos aquí porque estábamos viendo la de la esta es de la botella me sorprendió como el carro como los comprime las botellas